Muy importante la visita que recibimos de los estudiantes para poder enseñarles y transmitirles cómo es el parque eólico Colpana, cómo podemos aprovechar el viento y a partir del viento generar una energía eléctrica, cómo el viento que tiene una energía cinética pasa por las palas a energía mecánica y a partir de un generador nosotros convertimos la energía mecánica de las palas en energía eléctrica. Toda esa energía pasa por cables subterráneos directos a la subestación para poder elevarlo, mandarlos a la distribución de la energía. Es muy importante que los estudiantes estén desde ahora conociendo cómo se puede aprovechar las energías limpias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Vázquez, egresado de la carrera de electricidad industrial y hoy me encuentro en la planta eólica de Colpana. Muy interesante ver cómo funcionan estas plantas y distribuyen la energía a nuestra ciudad. Me parece bastante interesante la forma en cómo se transforma la energía eólica mediante transformadores y también los generadores. Nos ha parecido muy interesante todo esto, en especial el tema de las hélices, el cómo aprovechan el sentido del viento y va girando para aprovechar lo mayor posible a la energía eólica. Orgullosos de poder venir, de poder conocer esas experiencias, de poder aprender un poco más de la mano de ENDE, porque al final es el campo, es el ámbito donde nosotros vamos a estar trabajando en un futuro, ¿no?